La Comisaría de la Mujer y la Familia de Pinamar ya se encuentra en pleno funcionamiento. Cita en Pichinche, Calcuta, en la localidad de Ostende, la comisaría presidida por Karen Taralico cuenta con personal policial ya destacado a las tareas particulares del lugar, además de un abogado y un asistente social a la espera de la incorporación de una psicóloga. Es bueno remarcar que ya se cuenta con el material técnico para tomar denuncias. Los teléfonos para comunicarse con la Comisaría de la Mujer y la Familia son 517414 y 517415.